Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. En Radio Lab con el Garage. Hoy día, don Cristian, trajo a alguien que nivela un poco los años que tenemos nosotros. Por cierto. Alguien un poco más joven. ¿Qué va a contar, Cristian, de nuestro invitado del día de hoy día? La característica principal de nuestro invitado es que hace música urbana. Perfecto. Y su nombre es? Joshua, y es conocido en redes sociales como guitarrista itinerante. Hoy un saludo a Joshua. Un honor. El hombre rompe ahí en Instagram. Que recién los tipos de bus en Instagram. Tenemos que decirlo ahora. Nos mató. Nos mató. ¿Qué otro consejo que llevaron? Solo yo todavía. A partir de Instagram. A partir de Instagram. Vayan a contarse. Amigos, vaya un doctor. Oye, Ocho, te contamos. Estamos en la radio del emprendimiento. Hoy día tenemos la suerte de tenerte acá. Lo que nosotros buscamos en el fondo es divulgar la música chilea en todas sus formas. Muy bien. Mostrando que también hay un esfuerzo, un trabajo y mucha historia de por medio. Todo eso de que eres súper joven. También hay hasta historia en este camino que te has pasado. Hay un camino bien largo. Bien largo. Así que eso queríamos saber hoy día. ¿Con qué vamos a empezar hoy día, máster? Queríamos preguntarte, porque tú nos contaste, Nato, que estabas desde los 12 años tocando. Claro. ¿Cómo fue tu inicio en la guitarra o tocaste otro instrumento? Cuéntanos un poquito de cómo empezaste. Al principio, lo que primero empezó a llamar la atención en la música fue más por lo familiar. Mis papás les gusta a todo este tipo de música. El rock, la música en general. Les voy a contar que mi primer guitar idol, cuando yo era muy niño, no se imaginan que no es un rockero, no es un metalero, es Martin Gore de Depeche Mode. Ah, pero buen músico. Ese fue mi primer Guitar Hero. Siempre cuando mi mamá ponía Depeche Mode en mi casa, siempre me gustaba. Dicía, el del pelo amarillo me gustaba ese. Y después con el tiempo mi papá me mostró, yo estaba viendo la tele, me acuerdo muy bien. Estaba viendo la tele. Y llega mi papá y me dice, ¿queréis ver algo bueno? El hijapo. Y pone Seattle 89 de Metallica. Perfecto. Ahí yo quedé loco cuando abren con Blacken. De que enfermo. Oye, un paréntesis. ¿Tú cachai que hoy día se cumplen 36 años? 35 del Quilemol. Del Quilemol. Del Quilemol, sí. Que discurso hoy. Qué discurso. No me acordé que no estáis contando lo largo. Y el segundo después que puso, después del Seattle, puso el del Barcelona 92 de Sepultura. Ah. De ahí que, más enfermo ahí, más enfermo. Eso se llama Under Sick. Sí, Under, Under Sick. Ah, buena. De ahí que, pues ya ahí empecé solito. Y después, puta, eh, quería aprender a tocar batería primero. Me gustaba la batería. Claro. Y después de eso me lanzé la guitarra. Porque me acordaba que vivía James Hedfield, como te decía, que abrió con Blacken. Y la guitarra blanca, la Explorer. Perfecto. Ay, qué hermosa esa guitarra. Y ahí me enamoré. Pues yo empecé a conocer más por mi parte, compañeros del curso, amigos del colegio, del barrio. Bueno, y eso fue, ¿de qué edad ya empezaste? Ante Cristo. Ante Cristo. Ante Cristo. Una semana. Una semana. Ante de Cristo. No, ahí a lo... Puta, cuando estaba escuchando The Bitch, desde que tengo uso de memoria, 6, 7 años, 5 años. Ah, ya, ya, aparte, estaba escuchando música y todo. Sí, de hecho, me acuerdo bien que mi papá me contaba que cuando yo estaba en la guata de mi mamá, mi mamá pescaba los cassettes y pescaba los woofers y le ponía los woofers en la guata de mi mamá. Ah, qué buena. Light the light en el que le mandó y todo eso. Buena. Sí, parece que eso se transmite. Yo también hice ese mismo experimento con mi hijo. Sí. Y yo me iba a coger. Ah, bueno. Te fue. Más príncipe. Te fue. Te fue. Sí. Pero funcionó. Ahora va a la iglesia, ¿cierto? Claro. Pero no. Ya lo perdimos. Con respecto a que te gustaba la batería, la otra vez escuchaba un músico que decía que a los niños no había que apurarlos con la guitarra muy chico. Sí. Porque les costaba mucho. Entonces les gustaba más a ellos ir a la batería o al piano. El imaginado. Claro. Y bueno, el piano que siempre te lo enseñan en música, los profes y todo, dicen que se visualizan mejor los acordes. Ah, ya. Pero al niño le cuesta mucho la guitarra al comienzo. Cuando son muy chicos. Cuando son muy chiquitos, sí. Que no se recomienda tanto tirarlos tan chicos a la guitarra. Claro. Igual yo hace poco conocí a un padre que me decía que a su hija le puso harto instrumento y como que iba variando un harto instrumento. Pero yo le dije, no se preocupe, va a encontrar su norte ya pronto. Seguro, claro. Sí. Claro que sí. Sí, porque sin tanta presión, pero sí dándole las opciones que están disponibles. Y siempre el instrumento que le pasaba como que lo dejaba, pero yo le decía, tranquilo, va a agarrar uno y ahí saca. Claro. Oye, Joshua, y tú estudiaste algo con sonido, ¿no? Sí, estudié en el AIEP de ahí, de Salvador. Estudié sonido. Y música, ¿estudiaste algo de música? ¿Sí? ¿Usted también? ¡Aguante! Ahora, te ha gustado, ahora te trajo todo. Ahora, después yo voy a estar ahí atrás y él va a ser el invitado. ¿Pero estudiaste música? Sí, sí, estudié un poco de música en Puente Alto, allá en la municipalidad de Puente Alto. Estuve tres años. Y partieron una clase gratis ahí en la municipalidad. Ah, buenísimo. Sí, estuve unos tres añitos. El profesor Ronnie, Ronnie, algún día. Mande saludo, mande saludo. Ronnie, Ronnie, por favor, un saludo, si es que alguna vez me escuchas por acá. Gigante, muy bueno. Qué buena, qué buena. Oye, tú tenías una cantidad de seguidores grande, y ayer estabas tan sorprendido con estas juntas, que así de repente con gente donde les creáis bases, con los compadres cantos y todo el cuento. Ahí tenías una buena recepción de parte de la gente. O sea, en realidad la gente debe saber que aquí nuestro invitado del día de hoy día es un muchacho que en realidad ya era un referente dentro del contexto del metro. Sí. Y el metro ya te reconoce. Tú contás ahí delante que también viajás y aprovechás ahí de conocer y al mismo tiempo de tocar. ¿Qué te entrega cada día el contacto con la gente? Porque me imagino que la historia que estás contando ahora también tiene que ver un poco con la gente que se toma contigo y te empieza a preguntar cómo lo hiciste tú. Claro. Lo que más te enseña la gente, el contacto con la gente, se llama empatía. Bueno. Porque todos los días, todos los días que tú te subes al metro, todos los carros son distintos. Todos. Todos los días te va distinto. Todos los días te encontrás con gente nueva. Todos los días conocís gente nueva. Todos los días se te acerca gente nueva. Todos los días tú hablas con gente nueva. Cuando uno agarra manga, de repente te dan plata y te dicen cosas bonitas. De repente no te dan nada. De repente te dicen, me miran feo. De repente te dan aplausos. De repente te dan abrazos. Me han dado chela. Me han dado caños. Me han dado... Me han dado... Sí. 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 Entonces todos los días te vais como fortaleciendo mentalmente para enfrentarte a cualquier tipo de situación. Oye, ¿qué sé cuando la gente no te pesca? Cuando, caché, que el logro está ahí con lo que estáis haciendo. Claro, porque un público que en definitiva no... Es mixto total. No es como ir a hacer una tocata y sabés que el público es más o menos enfocado a un tema. Pero aquí vaya a lo que venga. Sí, aquí uno se tira a los leones, caché. Ahí después de tocar tú, ahí la gente ahí mismo dice sí o no. Y cuando, ¿qué pasa cuando no pescan? Porque a todos les pasa. A todos. No solamente a mí. A todos les pasa. Ah, claro. A todos. Eh... Es un carro más, ¿no? Después te vas a subir al otro y quizás al otro te vaya diez veces mejor. Entonces siempre tienes que estar mentalmente igual preparado porque hay colegas que se... Tres carros malos y se están para acá. Acá, ¿cachai? Entonces como que tú tienes que estar ya presente que tú te vas a subir a invadir un poco el espacio del otro. Sí. Que hasta quizás no les guste lo que tú haces o ni siquiera tenga ganas de escuchar un poco música porque también me ha pasado que me he subido y con solamente subirme ya ponen cara fea. Una vez... Porque eres un rockero. Claro. Y te vas a ir al infierno. Por ejemplo, una vez cuando me subí por allá en el metro de Valparaíso en Villa Alemana me subí. Me subí en mi estación metro Villa Alemana hacia Puerto. Y apenas me subí al carro un caballero se da vuelta y me dice, ¿vas a meter bulla? Yo le dije, sí, no te voy a dejar. Yo le dije, ya. Me acerqué a él así muy amablemente y toda la gente así como que lo miró así con cara de... ¿Qué onda? Yo le dije, caballero, ¿usted me va a dar un plato de comida? Me dijo, no, ¿usted me va a dar cinco lucas? No, entonces déjame tocar. Claro. Sí, obvio. Y el caballero me dijo, no, 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 se paró y quería apretar el freno de emergencia. Ya, güey. Sí, güey. Pero por ser algo. Y la gente ahí a toda... Se metió al tiro a defenderme. Lo bueno es que generalmente pasa a lo lejos, pero cuando pasa, tení la seguridad de que la mayoría de la gente se va a apañar contigo. Bueno. Entonces, como que igual tení esa fortaleza y tenís como ya una especie de forma de cómo manejar la situación también. Oye, y en esa dinámica de todos los días, que está ahí todos los días en eso, ¿alguna anécdota mala, mala, mala que te haya dejado mal? Sí, también he llorado. He llorado. Sí, no siempre han sido risas. De hecho, el éxito, cuando uno quiere llegar a la cima tiene que pasar por todo. Tiene que pasar por todo. Una experiencia mala. Bueno, es que no sé si es tan mala, sino que es chistosa. Yo uso inalámbrico. Yo no toco con cable. Entonces eso me da una libertad de moverme por todos lados. Y de repente yo salgo corriendo por el andén cuando salen las puertas y me meto por otra puerta. ¡Ah, sí! ¡Lo hemos visto! Me he quedado tres pesos afuera. Me he quedado tres pesos afuera con la pura guitarra y el transmisor afuera. Y las puertas se cierran y se van todas mis cosas dentro del carro. Digo, ¡ah! Lo bueno es que dos veces pasajeros me han esperado en la otra estación y la otra vez un colega en el metro me detenían las cosas. Así que eso. Ojalá que en ese vagón nunca esté Daddy Yankee. Porque no te las devolverás. Ya, la Pagimaro, ¿eh? Burning Shack. Y en otro tema, ya que pasáis tanto tiempo en la calle, en rigor, tampoco nunca he tenido problemas con que alguien te quiera robar. Igual uno gacha que andáis con guitarra y elementos que son caros. Claro, de hecho sí. Eso sí. Pero, ¿sabes? Gracias al cosmos no me ha pasado nada. Bueno. Igual, no sé si sea tan así, pero sí yo lo presiento. Que ya andar con un parlante ya no te miran igual. Ah, ya. Ya no te miran igual. Y igual a mí me ha pasado que locos se me han acercado a echarme plata. Así como, hermanito. Ya les muestro el parlante y se van. Dicen, ah, es como también andan en la misma. No, porque también es como, te da como una cierta especie de fortaleza el parlante porque los comerciantes ya te ven así como un poco de estos de nosotros. Ya no creo que te pase algo tan malo. Y en la calle así como lo que más brígido que me pasó una vez con un parlante fue que se me acercó un Paco y me dijo, hola, tocáis bien y se fue. Puta, loco abrigia. Sí, ¿qué tal? Pero no, así como que me pasa algo malo, malo, malo. No, nunca me ha pasado. Y lo que decía el Cristian y al revés, algo que le haya marcado que haya sido, pero como ultra posible. Sí, sí, muchas, demasiadas cosas. De hecho, hay muchas cosas y son la mayoría. Pucha, es que esto pasa. O sea, en el metro cuando uno se sube, no todos escuchan rock. No. No, no todos escuchan rock, no todo el público. De hecho, ahí ya partiste con algo que superar. Sí, pero aún así la gente igual tiene esa especie de empatía de escucharte igual, pues a ver si le gusta lo que tú haces. Sí, entonces mucha gente que no escucha rock ha empezado a escuchar rock, porque me ha empezado a ver, me ha visto. Niños también, los niños que son bien chiquirititos, ellos son los que se me acercan y me han dado las gracias. Les ha gustado lo que ha hecho, me han mandado audio al Instagram también. Me han dicho, oye, te vi en el carro y no cacho la música, pero muchas gracias, me gustó el show, bla, bla, bla. He dejado gente así como con una sonrisa tan grande que eso a mí me llena el corazón, ¿cachai? Porque hay gente que se ha comprado guitarras porque me ha visto tocar también y me han mandado las fotos. Muy bien, bueno, bueno. Y eso a mí es para la... Yo quedé así, la primera vez que un loco me mandó un mensaje y me dije, hermano, me compró una guitarra porque te vi a tocar y yo me puse a llorar. Qué genio, ¿verdad? Qué genio. Porque cachai que ahí tú no alcanzás a mencionar el alcance que tiene la música y lo que estás haciendo. Y romper las barreras. Absolutamente. Porque hay gente que no escucha rock, pero le gusta escucharme a mí también. Sí, claro. Eso le gusta también. Hay gente que también, no sé, porque estoy tocando y se bajan en cierta estación y se pasan para verme a mí. Y después se devuelven conmigo. Y escuchemos ahora, ¿cómo? Sí, ¿cómo? Escuchemos para que todos los seguidores del programa puedan escuchar. Claro, para que sigamos escuchando esta historia que se está volviendo interesante. Y le vamos a hacer una pregunta después de la canción, que hay un video rondando de él con Keith Hansen de Halloween. Y queremos saber esa historia. Muy grande, Kari. Perfecto. Vamos a... Bueno, bueno. Presente tú, por favor, tu tema. Ya, mi tema, que se llama Face to Know, es una canción que yo hice después de unos cuatro años de haber terminado mi última relación. Después de cuatro años. Claro, dije ya, quiero cerrar muy bien ese ciclo, voy a hacer una canción, pa. Entonces, en esa canción, reflejé un poco de lo tan mal que yo me sentí, de las emociones que tuve, y las traspasé al papel, a la guitarra, a las cuerdas, a la batería, a todo. Hice la canción a Face to Know que salió desde el corazón, desde una parte oscura de mí. A Face to Know para todos ustedes. Aquí, en la radio con los chicos. Vamos entonces con ese tema. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 le dan el apoyo necesario hacen que el artista surja es lo que le hace falta mucho a los metaleros acá en Chile que se unan como más a ver a alguien, ¿cachai? por ejemplo voy a Tocatas de repente y he ido a muchas Tocatas y siempre son las mismas caras, siempre son la misma gente y digo, pucha aquí hace falta algo tiene que venir nueva gente, tiene que venir nueva gente nuevas generaciones, nuevo apoyo y eso no pasa pasa muy poco lo que pasa también es que en este mundo del rap también existe mucho lo que es la media, en el sentido de las redes sociales, eso lo ocupan mucho y eso es lo que está haciendo boom hoy en día lo que es Instagram, Youtube entonces todo se mueve por eso y todos están pendientes de lo que es qué es lo que no, qué es lo que va a salir qué es lo que está pasando qué es lo que viene después qué es lo que pasó entonces como que los cabros en ese sentido siempre están pendientes a la noticia del día a día cuando yo entré a este mundo desde la primera vez que yo toqué me sentí muy apoyado pero demasiado apoyado que me llegaron mensajes al tiro al otro día oye qué bueno y el sitio y dije si yo toco en un bar en una tocata ¿cachai? y no creo que pase eso muy difícil entonces estos chicos los que los que se meten en el mundo del rap o el freestyle o las nuevas generaciones porque eso es lo que está pasando ahora está pasando ahora las generaciones nuevas de jóvenes están apoyando a su referente chileno bueno si la generación de ahora porque en los 80 nosotros vimos casos puntuales con Anthrax por ejemplo con Pablenemy y Aerosmith ¿con quién estuvo yo? bueno no me acuerdo bien con quién pero estuvo se dio el rap con el metal se unió harto se vieron harta de hecho hay grupos como ¿cómo se llaman? los Ladi Christ ¿hay escuchado alguna vez? sí que ellos son una mezcla súper súper buena para graficar esto que eran muy muy hardcore y tenían mucho rap eran súper mezclados claro con Randy and C ah perfecto pero también en discos más chicos de otros grupos más chicos también hubieron claro y como te digo también me está pasando esto de que los chicos que me apoyan los que van a estos eventos muchos de ellos también escuchan rock escuchan metal si no solamente son raperos este es muy la las den battles que es la que yo toco que es esto la ven familia entera la ven familia entera en sus casas y se me acercan los chicos de repente a escribirme y yo les digo oye te gustaría escuchar una canción de rock ya si mándale fa se las mando y me dicen que bueno que me gustó mándame más temas espero que seguís más temas eso es rico y yo lo estoy recibiendo ese cariño de gente que no está vestida como el rockero y eso también es bastante llamativo que buena en el metro igual también me pasa que de repente toco rock y de repente me dicen oye no escuchaba esta música pero me gustó también es rico que se abran a eso y con respecto a eso que bueno que tú eres músico urbano hemos visto mucho a raíz de las redes sociales que muestran gente que está tocando en Europa o en Estados Unidos y se le acerca bono o se le acerca gente yo creo que es maqueteado hay hartas cosas raras pero entrando en ese en ese cuestión lúdico en ese juego si tú estuvieses tocando ¿quién a ti a quién te gustaría que se te acercara? que compartiera que cantara que bailara no sé el artista que a ti te gustaría que se acercara pueden ser uno o más de uno yo creo que mis referentes pues amigo Mustaine yo quedo loco si de repente estoy tocando y se sube Mustaine yo dejo tocar así y me desmayo al tiro así no James Shelfield también me gustaría que un día Kai Hansen viera lo que yo hago ahí en vivo porque lo ha visto en la plataforma ahí nos contamos eso si vos eso que haces si lo marqué lo marqué de eso vos me gustaría que estuviera ahí Mustaine Cuéntanos a nosotros esa experiencia porque al final yo creo que toda tu gente que te sigue en Instagram ya la conoces pero nosotros o para la plataforma de Facebook no la conocemos ¿por qué ese video que tip tú tienes con Kai Hansen? bueno con Kai igual nos conocemos desde el año 2015 cuando vino con Gamma Ray y tocó en la Blondie ahí fue la primera vez que yo conocí a Kai lo que pasa es que tengo una amiga que lo conoce y ella lo conoce desde el año 2008 entonces yo tuve la cercanía por ella y me lo presentó así como si fuera un amigo buena onda nos fuimos a tomar un bar nos fuimos unos cigarritos ¿cachai? a ver después cuando vino con el Halloween United la primera vez y ahí yo entré al hotel con él entramos al hotel mientras toda la gente estaba afuera y entré y entramos por la puerta municipal así nos mandó a buscar y ya ahí estuvimos adentro conversando de nuevo nos sentamos en la mesa con él estaba también el Marcus el bajista de Halloween al lado mío estaba Daniel el batero estaba dándose ahí Michael Vajka también dándose unas vueltas por ahí nos conocía a todos con Kai y ya me sentó a él ahí buena onda ¿cachai? después cuando volvió de nuevo con la segunda vez cuando vino al Moistar al Moistar ahí yo estuve tuve una habitación en el hotel ahí mismo si tuve una habitación entonces pucha ya nos conocíamos nos saludamos nos abrazamos oye que bueno verte de nuevo ¿cachai? y ese video nació en una toma fue la única toma que hicimos ese que está ahí yo le dije oye ¿sabes qué estoy haciendo? porque ahí recién estaba haciendo el tema en la Face to Know era la primera sesión y yo le mostré el tema y le dije oh mi hijo oye suena como metal y le dije sí por referencia y le gustó me dijo yo creo en ti me dijo yo creo en ti y le pregunté si podíamos hacer ese video me dijo que sí pues no le dio ningún color y cagaba la risa como tú lo veís ¿cachai? en el video loco estaba cagaba la risa me atrasaba me atrasaba de mi amigo es súper rico cuando un artista que ha marcado historia porque Kai Hansen marcó historia marcó historia marcó una historia te dé tan rico ese apoyo de que una persona joven venga así de mostrarte algo y que no te mira así como raro sino que todo lo contrario le dé un apoyo ¿cachai? es rico sentir ese apoyo y cada vez que venga lo voy a estar mostrando cada vez me avance ¿cachai? siento que es como una especie de padrino qué buena oye en ese sentido ya hay más temas elaborados hay más cosas por entregar luego sí, sí, sí como te digo como estoy haciendo todo esto solo tengo que hacer canciones solo me demoro un poquito más ¿cachai? en hacer arreglos quitar cosas cambiar cosas además que toquéis todo claro y aparte tengo que hacer la parte monetaria solo también entonces tengo me demoro un poquito en sacarte más pero lo hago de a poquito y seguro lento pero seguro escuchemos el segundo tema escuchemos el segundo tema el segundo tema que va a sonar ahora es que yo hice en el año 2013 cuando quiso hacer un proyecto más extremo Teaching Horror The Descent ¿por qué tiene esos dos nombres? porque tiene dos partes el tema Teaching Horror Teaching Horror es la primera parte y The Descent el descenso es la segunda parte es como Holy Wars The Punishment Dude Ah, ya ¿por qué es eso? ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡SUSCRÍBETA! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Quiero saber para ti. ¿Youtube o Spotify? ¿Youtube? 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 ¿Por qué tiene imagen? ¿Por la historia que tiene? Ah. ¿Por eso? ¿Por qué es más antiguo? Uh-huh. Bueno. Sí. Y más abierto también en términos de Widenza me imagino ¿no? ¿O anda por ahí? Sí. No. En realidad Spotify y Youtube son igual de similares en el alcance. Pero siento que la gente va mucho más a Youtube. Chébolo. Sí. Eh. Sí, yo también creo. ¿Ves? Me quedo con Youtube por ahora. Bueno. ¿Y como guitarrista? Como guitarrista. Eh. En la técnica. ¿Te gusta más con trémolo o sin trémolo? Yo soy trémolo. ¿Más con trémolo? Sí. Soy amante del trémolo. Bueno. Me gusta agarrar esa cosita ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que hay guitarristas que... O sea... ...que no les gusta agarrar la canción. No, es que se ha escuchado... No, es que se ha escuchado. Se ha escuchado siempre que te dicen... ¡Ah, pero es que el weón, que hombrecito toca sin trémolo! Y es el que toca bien el rock. ¿Ha escuchado a ese weón, no? Es una tontera, po, weón. Sí, fue una tontera. Es una tontera. Es una tontera. Es una tontera. hacía de una forma increíble, porque uno lo veía como tieso para tocar, como que estaba incómodo, pero al final sonaba y era el trémolo con el dedo. Claro, todos tienen su forma de tocar. Martin Friedman, la buñeta, la agarra así, no toca así, no toca así, como que la agarrara hacia arriba. Sí, es súper raro. Y tiene problemas para tocar, cabrón. ¿Hay cachado cómo toca James Hetzel? ¿Hay cachado? La mano, generalmente uno toca así, pero James la agarra con estos tres y toca todo el rato bajo, todo el rato bajo. Para mí el maravilloso es Tony Iommi, porque Tony Iommi no tiene aquí dedo, y se tuvo que poner unos parches para poder tocar. Imagina tocar con un parche burita, weón. Así que es maravilloso. Nos quedan pocos minutos. De hecho, en una hora más, don Jocho va a estar en Memphis, con nosotros con el Prendenay, así que la gente que todavía no se decide qué hacer hoy día en la noche, que hay el Prendenay, a escuchar un rato de historia. Me imagino que también vaya a contar un poco de tu historia. Sí, sí. Solamente tocar. Sí, no. Hablar ahí, conversar. Una chelita. Sí, también. Una chelita. Una chelita. Ya empezaron. No sé si está dentro, a usted le das permiso, así que usted quede callado. No sé en realidad si está dentro de él, pero así como nosotros te invitamos hoy día al Prendenay, que un escenario nuevo me imagino para ti, no había tocado en la web más free que existe y le tocaron una charla, pero existe para la gente que pueda estar interesada en tus servicios como músicos, la forma de contactarte, ¿cómo te contactan? Como digo, Instagram, Instagram. Ya, Instagram, guitarrista itinerante, ahí lo buscan y si alguien está interesado justamente en ponerle algo de rock a su emprendimiento y a sus temas, te puede encontrar y ahí se puede lanzar los montos para poder llevarte. Claro, buenísimo. Sí, el Instagram la está moviendo y la está rompiendo. Sí, gracias. Debido a que chau, hemos dado cuenta. Algo que invitar este fin de semana? Si tenía alguna tocada, algo que invita a este fin de semana? ¿Qué vienes andar por el metro si la gente te quiere ver? Mira, voy a estar mañana en el metro, mañana, el sábado y el domingo voy a tocar a unas batallas de rap que me invitaron. Eso va a interesar. Voy a tocar en el parque Bustamante de nuevo. Bustamante. ¿Eso es el sábado? El domingo Sí, ahí los cabros me invitaron Ahora entiendo que a quién se gustan los cabros en el Bustamante Y el 3 de agosto voy a tocar de nuevo en el Bustamante en las Den Battles en las batallas de Hip Hop donde sin ¿Yo soy de algún horario? ¿De una hora en adelante? Claro, desde las 2 hasta que termine Que siempre termina a las 10 de la noche Y dejemos invitado también a la gente que el 31 de agosto en la comuna de Macul vamos a inaugurar el bar Hicho de Rock y va a estar Joshua Donde también va a estar Joshua poniendo la música Sí, que atento a la gente de La Florida Peñalolén, Macul, Ñuñoa No se va a escuchar puro Guns N' Roses ahí, lo prometo Se va a escuchar mucho Pousses mucho Cannibal Chorus y lo más fuerte del metal que es lo que hace falta Llévame Diablo me hacen por él Ya, entonces estaríamos nos vamos para emprender ahí ahora Así que estamos agarrando las cosas nos vamos para allá que la gente te vaya a ver porque lo vamos a pasar bien ahí hay promociones para la gente así que la próxima semana nos vemos y probablemente Joshua nos venga y yo con el Instagram Nuevo personaje en el equipo Y recordar que todos nos sigan por Into The Rock en Facebook en Instagram Into The Rock CL en Twitter Into The Rock CL y en la web IntoThe Rock.cl y en el Garage Radio Metal por Facebook y Youtube ¿Y al Joshua por? Al Joshua por guitarrista itinerante por Instagram Muchas gracias compadre Esto ha sido El de Ad Muchas gracias Un abrazo 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 No pierdas más tiempo Con Radio Lab Chile Crea tu emprendimiento Ahora Radio Lab Chile 24 7 Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias.